Hoy. ¡Seiran! 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 ¡No me la toques, Ferit! El padre de Seiran te dijo que la sueltes, que no escuchaste. ¡No olvidado! ¡Levántate! ¿Qué haces? Tu asunto con Seiran ya terminó. Se va a formar, señores. ¿Por qué está esta chica aquí? ¿Por qué te sigue todo el tiempo? ¡Ay! ¿Seguro que quieres saber? ¿Nadie te contó nada? ¡Agárrate, Jaliz! Vamos a casarnos, ¿verdad, amor? Esto se pone bueno en Golden Boy. A las 8 en Telemetro. Líderes de la Turcomanía. Líderes de la Turcomanía.